Ese es el caso de Anaí, a quien el primer actor le agradeció que se había comunicado con él y le daría el apoyo necesario. Papito Andrés, te quiero mucho, te extraño mucho. Dándole las gracias a la hermosa y queridísima Anaí. Sabes que te llevo aquí adentro en mi corazón, mi segundo papá. Continúan saliendo los sopilotes. Y es que en el amor y el interés, más pudo el interés que el amor que le tenía. Y todo indica entonces que en la vida de Andrés García, realmente sobran los interesados. Y muchos otros han comenzado entonces a sumarse a esta larga lista que quiere sacar provecho de la pérdida de la vida del actor. Y es que luego de aproximadamente 6 meses, en los cuales la salud de Andrés García se ha visto completamente mermada, han comenzado a salirle las queridas, las amigas y para usted de contar. Todo esto para hacerse de alguna forma presentes y justamente recordar viejos tiempos. Y pues, ¿qué creen? Es que justamente a pesar de que se tardó un poco, ya saltó también Anaí. Y pretende entonces también sacarle provecho a la famosa herencia del actor. Pues además, ella también se lo merece por haber vivido un tiempo con él. ¿Será entonces que la famosa ex-RBD quiere quedarse con la parte que le correspondería a Andrés García? Es la pregunta que muchos se hacen. Recientemente estuvo trascendiendo que la famosa Anaí se había puesto en contacto con el famoso Andrés García precisamente para brindarle su apoyo en estos momentos tan delicados de salud que él vive actualmente. Pero esta reciente comunicación de la ex-RBD con el histrión ha causado mucho revuelo en el mundo del espectáculo. Pues muchos aseguran que la realidad es que justamente la cantante solamente está tanteando el terreno para saber qué provecho le puede sacar al actor. Pues recordemos que en su momento Andrés García siempre mencionaba que ella era como su hija. Y ahora que el histrión se ha encargado de cambiar y cambiar su testamento Anaí entonces estaría buscando la manera de asegurarse un puesto en esta lista de herederos. Recordemos que fue en el año 1999 cuando este histrión tenía 60 años de edad y justamente era uno de los galanes más cotizados en el mundo del espectáculo que él se estuvo conociendo a nivel laboral con Anaí. Pues ellos se habían conocido en la grabación de la telenovela Mujeres Engañadas. Una telenovela en donde en la trama él era el padre de Anaí y definitivamente la relación entre ellos trascendió más allá de la televisión. Pues ella apenas iba a cumplir los 18 años de edad y se fue a vivir con él hasta Acapulco. Sin embargo en múltiples oportunidades a pesar de que muchos aseguran que era una relación así como la de Luis de Llano con Sasha Sokol lo cierto del caso es que Andrés García estuvo mencionando que él siempre había visto a Anaí como una hija. Pero ahora que todo se encuentra bastante complicado en el panorama de la salud del histrión Anaí está sacando a relucir entonces esta relación paternal para ver si de alguna forma el histrión termina incluyéndola en el testamento. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.